... Anunciarles a todos los de las personas con discapacidad que ya está la platita en el banco, pueden ir a cobrar ya. Ya un millón setecientos treinta y nueve mil les va a tocar este mes para que ustedes ya reciban todo el apoyo. Así que van a tener ahora su platita. El alcalde no le está fallando, cada mes puntualmente guardamos la platita para que ustedes tengan este apoyo económico para que les pueda servir en sus gastos que ustedes tienen. Así que démosle un aplauso a Diosito que es el que nos bendice para que podamos seguir apoyando a los sectores que también lo necesitan.